Y estamos de regreso para continuar con la información. Es nuestra compañera Mónica Obando quien nos tiene la información en el segmento de economía. Pan Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Las representantes de países de todo el mundo se reunieron en Antigua Guatemala para el segundo congreso palmero de Guatemala 2016. Actualmente la palmicultura representa el 1% del PIB y ocupa el cuarto puesto del área total de cultivos sembrados en el país. En la actualidad la palma de aceite contribuye a la economía formal con la generación de aproximadamente 25 mil empleos directos y 125 mil empleos indirectos a nivel mundial. Guatemala ocupa el quinto puesto de exportaciones de aceite de palma y con el objetivo de garantizar armonía entre industria y medio ambiente. Se trabaja en un programa que incluye aspectos como productividad sostenible, gestión comunitaria, estratégica, responsabilidad ambiental y mercados sostenibles. Los asistentes a dicho evento buscan conocer qué avances tecnológicos y en producción tiene nuestro país. Autoridades del Ministerio de Agricultura aseguran que buscarán el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas e implementación de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente. Para medir debido a la conflictividad que genera el tema. Actualmente con el aceite de palma se pueden elaborar productos como comestibles, frituras, helados, galletas, pan, sopas, pastas, entre otros. Así como higiénicos, jabones, shampoos, cosméticos, cremas y dentríficos. Alimentos para ganado, entre otros. Además, se puede utilizar para la generación de energía, lo cual lo hace muy demandado. Ahora veamos cómo están los precios de los combustibles, la gasolina superior, la regular y el diésel por galón. El tipo de cambio es 7.55 el dólar y 8.50 el euro. Síganme en redes sociales, soy Mónica Banto. Continuamos con las noticias. La controversia continúa en torno a la decisión del presidente Jimmy Morales de retirar la iniciativa de reforma tributaria. Técnicamente es aplaudida, pero políticamente criticada. La decisión del presidente Jimmy Morales de pedir que le regresaran la iniciativa de reforma tributaria recibe una de cal y una de arena. Por un lado, algunos sectores como CACIF, sindicalistas y cooperativistas aplauden que técnicamente pueda ser mejorada. Yo lo veo como una enorme oportunidad, la oportunidad de que afrontemos este tema fiscal de una forma integral. Estos grupos, sin embargo, dejan de lado el discurso de las tasas y dicen apostarle a un pacto fiscal. Que consideramos correcta la decisión del gobierno de diferir la reforma para efectivamente dar lugar a esta consulta que insistimos nosotros, su metodología debe ser la que quedó consignada en el pacto fiscal. Y aunque no especifican su propuesta, sí señalan que el incremento de tasas debiese ser la última opción. Los sindicalistas, ¿qué están anuentes a que se revisen los pactos colectivos? Realmente creemos que ese debe ser el último paso. Creemos que lo que tiene que reforzar el Estado es su capacidad para realmente ser efectivo en la captación de los ingresos. El tema de ataque frontal a la corrupción en todas sus diferentes facetas. En el caso de la negociación colectiva, pues ha sido un tema que últimamente se ha puesto en el escenario, pero consideramos que si habría que revisarlos como sector sindical, ya lo hemos platicado, hay que revisarlos. Pero esto no es todo lo que se habla. En la reunión de jefes de bloque del Congreso, los diputados externaron su rechazo político a que el presidente presente una iniciativa y luego diga que mejor se la devuelvan. Creo que aquí lo que es grave es que un presidente mande una iniciativa y luego pida que se lo regresen. Está mal que él no analice las cosas y sea tan impronto en sus decisiones. Está bien que se le haya tenido que devolver porque está totalmente maltrecha. Esa es una decisión que ellos optaron, que también tiene un costo político, el desgaste de solicitarla de vuelta. Las señales que da tal vez no son las más correctas en cuanto a que tal vez el planteamiento que remitió al Congreso de la República para su discusión tal vez no venía lo suficientemente bien sustentado. Algunos congresistas incluso señalaban que esta decisión podría tener repercusiones en futuras iniciativas que el Ejecutivo presente. Aunque el presidente argumentó que retiraba la iniciativa para preparar una más integral y que sea discutida con otros sectores, tanto diputados como empresarios y sindicalistas indicaron que aún no han sido invitados a participar de la discusión por parte del Ministerio de Finanzas. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Rafael Ovalle. En otras noticias, el Ministerio Público entregó 17 vehículos para la recolección de evidencias distribuidas en fiscalías distritales, municipales y sede central, siendo esta la primera de tres entregas. La segunda entrega será de 20 autos y se espera que sea a finales de 2016, este año la tercera, a inicios del 2017 y con la entrega de 40 unidades de recolección de evidencia, pues cada uno de estos vehículos tiene un costo de 216 mil quetzales y un costo total de 3 millones 720 mil 450 quetzales. También se tomó la decisión de realizar una contratación de un grupo de 26 técnicos en investigaciones criminalísticas bajo el renglón 022. Esta contratación se logró por el traslado de igual número de técnicos a Plaza 011 como parte de la política institucional de reconocimiento al capital humano que integra la DICRI. En otra información, las municipalidades de Misco y de la ciudad trabajan juntas para solucionar el problema del congestionamiento vial, sobre todo en las horas pico de 6 a 8 de la mañana y de 6 de la tarde a 8 de la noche. En base a la información brindada por la municipalidad de Misco, alrededor de 100 mil automóviles entran a la calzada Roosevelt, provenientes de Misco. De estos, unos 30 mil provienen del condado Naranjo, otros 30 mil de la ciudad de San Cristóbal y 40 mil de la calzada San Juan, provocando congestionamiento en estos sectores, sobre todo en las horas pico. Como una solución, el alcalde Neto Brand ha propuesto el carpooling. Consiste en motivar a los misqueños a que más de dos personas viajen en un solo vehículo y a los colegios a que la hora de entrada de los alumnos sea a las 8 de la mañana. Con esto estaríamos disminuyendo la carga vehicular en un 20%. Estaríamos hablando que podría reducir 30 mil vehículos, luego de que son más de 100 vehículos que recorren a diario. Además, la municipalidad está trabajando en el sector de San Marino, en San Cristóbal, para permitir que el flujo de tránsito sea más rápido en este sector. Para poder instalar un puente en este sector, se va también a trabajar en el talud, se va a reforzar. Para diciembre tendríamos avances importantes en el tema de San Marino. La municipalidad también está proponiendo soluciones junto a la municipalidad de la capital. Se implementó el carril reversible que viene desde el kilómetro de 18 y conecta hasta la calzada Roosevelt. A largo plazo, ambas municipalidades esperan trabajar en el areómetro, que estará saliendo desde Molino a las Flores, zona 2 de Misco, a la plazuela España. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castilla y Juan Carlos Pérez. Llega ahora el pronóstico del tiempo con Marisol Padilla. John Deere. En cualquier clima, somos su mejor opción. Presenta. Muy buenas noches, qué gusto poder saludar los condiciones del clima para mañana martes. Vamos a continuar con presencia de lluvia. De hecho, toda la semana, según nos ha informado el Insigume, vamos a tener lluvias de fuertes a moderadas en todo el sector de la costa sur hacia el centro del país. Condiciones generales, cielos parcialmente nublados en las primeras horas del día. Durante la tarde o noche podríamos tener lluvia con tormenta eléctrica en todos los departamentos de Guatemala. Temperaturas máximas y mínimas, las cuales podrían alcanzar hasta los 26 grados centígrados en Huehuetenango y San Marcos, con mínima bastante fresco durante la noche de 12 grados en Quetzaltenango y 11 grados en Totonicapán. Departamentos situados en la costa sur, la mínima será de 23, máxima que podría alcanzar los 33 grados centígrados. Chiquimula con máxima de 37, mínima de 25, al igual que el departamento de Zacapa. Vamos ahora a la costa de Jutiapa, temperatura que podría subir a los 34 grados, a los 36 en Petén, 27 en Las Verapaces y 33 grados en el departamento de Izabal. Este es el pronóstico del clima para los siguientes tres días. Esto en la ciudad de Guatemala, tanto el día martes, miércoles y jueves, pues se pronostican lluvias intermitentes hasta el final de la tarde o comienzos de la noche, algunos lapsos largos de sol durante la mañana. Esto es todo en el informe del clima. Que tenga usted una excelente noche. John Deere, un socio en el que puede confiar, presentó Hacemos una pausa comercial, pero volvemos. El Santo de Fuego, la obra que retrata la dualidad de Fray Bartolomé de las Casas, está en la cartelera. Volvemos.